hola en este tutorial vamos a aprender a poner pause en modo de engine se ya lo primero que voy a explicar es que los nodos poseen tres tipos de estado aquí vemos que tienen una propiedad llamada pause y poseen tres estados ineret stop y process si venimos a la documentación vemos que ineret qué significa que va a procesar dependiendo del estado del padre o sea que si el padre está activo el hijo va a estar activo si el padre no está activo el hijo tampoco lo va a estar stop es que detiene ese nodo y sus scripts y todo lo que tiene y process es que sigue procesando ese nodo entonces lo que hice acá fue crear en escena padre un script escena principal tiene un script y vemos que el personaje también tiene un script entonces venimos a la escena principal y vemos el script el script tiene un estado que permite poner pause y sacar la pause un tema más es que tengo en proyecto, proyecto setting, mapa de entrada, un botón presionado la letra E cuando presiono la letra E se pone pausa y cuando la saco se sale la pausa entonces voy a explicar el script lo primero que hago es crear una variable de tipo entero que va a servir como un estado y acá pongo si presionamos la letra E y creamos un switch lo que tiene el switch es que tiene el BREAK entonces para para evitar problemas y con las condiciones que a veces se ejecuta igual bueno el BREAK termina esto y bueno por eso estamos en el switch en este tutorial entonces el comando principal es este bueno con esto ponemos el pause y lo que hacemos es esta variable aumentar su valor y cuando vale 1 se pone en falso y cuando vale 0 y cuando vale 0 se sale el pause entonces volvemos a Godot y vemos que esto acá está en proxs o sea aunque vos pongas pause se va a seguir ejecutando y personaje está en modo stop o sea cuando vos pongas pause va a ser stop si ponemos inerep y el de arriba está en proxs no se va a poner pause entonces venimos al nodo y ponemos stop entonces presionar play vamos a abrir la ventana y tenemos la aplicación y si presionamos la letra E ya no me puedo mover y si presiono de nuevo la E se sale del pause se pone pause se sale del pause se pone pause se sale del pause se pone pause se sale del pause y bueno eso fue todo hasta la proxima y bueno yo